Música 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 porque si se viera volviendo porque se conocía pero la tarde ya pero pero si por banda hay que ver chica pero yo tampoco yo conozco pero conozco poco pero aquí no creo que yo ande de seguro si no andan en un lote de estos tienen que andar en uno del otro lado me dio que era zapato si mira si te gusta lo pasamos allá de donde? allá abajo y dice que es conozco gracias gracias que nada ya no 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 gracias Bencho venga pues yo quiero mi cuando me salí no si sabe cuando me di que yo ando muy atento diana pero otra vez que no se le vaya a pasar por acá no Mecho hey Mecho que puedo si revisando ya el lugar por ahí aquí es ah bonito si es me gusta verdad esta bonita esta bonita hermoso yo por aquí y que tal ah esta bien feo esta bien feo esta bien feo esta bien esta bien esta bien esta bien revisando el cerco esta bien cuando te coger la montana una de estas 5 montanas 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 porque 10 o 12 montanas eso y la montana no se camisadas de cuarelas 40 y entonces aquí esta bonita esta bonita esta bonita esta bonito y La y pero quieren pero ahorita hay dinero para traer ¿Cuánto le envía a ti? mire, me envía 3.000 ¿Para empezar? ¿Para empezar? Sí, yo creo que es lo malo para darse, para darse ¿Para tener una adelantita? Porque la que ya viene de ordeño vale como 3.560 dólares depende la botella lo que haga de cantidad de leche porque ahí compra la cantidad de leche que dan y algunas llevan buenas de leche ¿Qué le pasa? 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 Los repelentes, los trajimos para picazón ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? El primero ¿Qué piso? Sí ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Lo botó cuando venía? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No hay nada Hay que buscarlo Hay que buscarlo y el primero y el primero ¿No lo pueden quitar a uno? No tenía Yo me mire si aquí estaba el parado yo quitaba y este no hay nada No, usted quiere no lo traía o lo había o lo pique o lo pique o lo olvidó Uy chica esto lo debes botar no hay nada y yo estoy segura que aquí me lo eche y yo dijiste que hoy me iban a dar el dinero pues si y en lo último y como le voy a hacer y como le voy a hacer usted quizá le haya agarrado el piso como va a hacer que van agarrando dinero yo a él si como va a hacer que van agarrando si 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 pero ustedes no podrían pasar nosotros vamos a ir a buscar porque ellos no podrían pasar ustedes y el pueblo está por otro lado y el pueblo está por otro lado y el pueblo está por acá ¿no es? ¿por qué te volvió buscar aquí? ¿me está buscando aquí? ajá ¿me dio un regalito por ahí? ¿por qué? ¿regalito? ¿me dio un regalito por ahí? ¿me dio un regalito por ahí? ¿me dio un regalito por ahí? no muchachos por aquí me vení con toda esta calle y no ¿has perdido algún dinero? sí, a mí como me cayó ella dijo que ella traía el pinto y se le cayó no lo había dado a usted no, yo no me venía por todo eso diga la verdad y si lo viera ella ¿cómo que ustedes me están preguntando? se los entregara no, guay yo así era el mandojo mire, lo que traía ella ¿y usted lo dejó de gana? ay, yo dejarle un agua a dar ¿viste que hombre salió a trabajar y no llevó agua? no, siempre siempre así que no, muchachos debían de regresar buscándolo el dinero debían de buscarlo ¿y lo buscándolo, guay? váyanse ahí con el tiempo bueno, no venía nadie más solo yo he venido por el camino pero como yo vengo chiflando déjame para todos lados ella está distraída sí así que, pues les deseo suerte muchachos no lo dejan y yo sigo a dejarle la... pues hay que aguardarle chica, bien vaya, bien vaya, bien y ahora que aguarda usted yo creo que ya ha trabajado otra vez otra vez chica, y era bastante dinero, guay sí, era bastante lo que le iba a dar a Carmelo para lo del canal y lo que le iba a pagar a usted también pero yo mi pago, yo mi pago lo voy a querer, pues ¿y cómo se lo voy a dar si ya perdí el dinero? no, hombre, Diana guay, ¿y ahora qué hago? vengan, vengan, vengan para acá, ven oh, chica ay, ¿qué voy a hacer sin dinero? no quiero estar abrazando no quiero estar abrazando no quiero estar abrazando, porque estoy triste pero no para tanto Diana ¿y ahora cómo le voy a pagar a usted? ¿cómo hace? si de ese mismo dinero yo le iba a pagar ay, no sé la verdad Diana no se ponga triste ¿y cómo no quieres que me ponga triste? ya mi dinero está perdido yo sé que ese dinero no va a estar en mala mano ¿y cómo? no me ponga siempre Diana, voltea a ver, pues Diana voltea a ver, pues es que yo le quería decir que ¿qué? uuuh, chica, está serio que perdió el piso imagínese, pues ahora le iba a pagar yo y ahora le voy a perder ¿cómo? ¿cómo le pago? y ya no tengo ya tengo pero no aquí me salí a traer está muy lejos mi trabajo en puro vano va a quedar como ya perdí el dinero pero no se preocupó pero ¿cómo va a pagar? imagínese ahora le iba a pagar porque usted se ha aportado al último conmigo Diana, pero yo han dado tiempo y atento conmigo Juan yo con usted yo trabajo está de gratis conmigo es que yo quiero pagarle es que yo quiero pagarle porque usted ha sido una gran persona para mí siempre me ha estado mirando me ha estado mirando y usted es como decirlo no se como venga jaja no me pongo triste no me pongas triste no me levantes yo no me pongo triste el mejor me levantes Diana aquí está cuando se repaló lo votó aquí está el pisto que barbaridad mire vayamos vayamos ay felicidad no, no yo no sé por qué lo estoy abrazando vayamos 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 ¿cómo es que puede verlo Juan? no sé no sé púchica yo mejor me voy no voy a hacer que lo vaya a perder no quiero que me acompañe mejor me voy solita no voy a hacer que lo vaya a perder Juan basta, voy a ir a ver a Mencho vayas no púchica no vayas mariana es bonita pero tomo púchica pero hay dinero averlo bien si hay dinero viejo si van a ponerse para mi para usted lo puede compro 18 21 y el